Fernando Manzanilla, diputado federal por Puebla y coordinador de los legisladores de encuentro social en San Lázaro, saludó la decisión del magistrado José Luis Vargas Valdés de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TPJF que anunció que presentará un proyecto de resolución con el que podría anularse la elección de gobernador en Puebla, donde ganó la panista Marta Erika Alonso, Moreno Valle dejó un cochinero, señaló que ante, el cochinero, que provocó el esposo de Erika Alonso, Rafael Moreno Valle, en la elección, que son los morenovallistas en el estado quienes quieren dilatar que sea saneado el proceso electoral en el estado Política presentan barbosa impugnación de la elección a gobernador Manzanilla descartó que él pretenda postularse para ser gobernador en Puebla, como lo había apuntado algún medio, no estoy yo apuntándome ni candidateándome, ni pretendo ni quiero, y adelantó que, en su opinión, de repetirse la elección a gobernador, debe ser Luis Miguel Barbosa el candidato que debe repetir, quien por cierto es quien ha llevado toda la lucha política y jurídica en este caso, indicó, Barbosa está luchando contra la mafia del poder, recordó que Barbosa tiene cinco meses luchando contra lo que consideró, la mafia del poder, en Puebla y por eso tiene que ser el quien encabece la eventual elección para la gubernatura. También señaló que de proceder la resolución del magistrado Luis Vargas, habría tres meses de gubernatura de modo interino a partir de esta semana, y cree que el peor de los escenarios para realizar las elecciones nuevamente es hoy, pues acusó que quienes quieren que se postergue esta resolución para nueva elección. Gracias por ver el video.